en Basaure, tremendo lío el de Ecuador, hay muchas cosas que conversar, pero imposible no partir con lo de Bayron Castillo, porque más allá de el relato que inventen, más allá de los apellidos y las bajadas que hagan, Castillo no está por el fallo de la FIFA, por el fallo del TAS, por lo que hizo Chile, y ahí, creo yo, están metidos en un lío tremendo. Hasta se dice Edson de que Alfaro estuvo a punto de renunciar. Buen día. Buenos días, buenos días, Rodri, buenos días, Panela, la gente que nos escucha. ¿Qué tema? ¿Qué tema a esta altura? No sé si ya me 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 termina aburriendo de cierta manera el tema el tema Bayron Castillo, porque más allá de 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 todo lo lo ético, de la falta de las reglas, etcétera, para mí el recordatorio constante de que Chile no va al mundial, termina siendo eso, y termina siendo una especie de calvario, de calvario para mí, y no estoy diciendo que Chile tenía que ir por secretaría, ni mucho menos, pero claramente lo que pasó fue irregular, fue muy irregular, y es muy condenable, e insisto, lo hablábamos hace algunos días, del precedente que marca futuro por la leve sanción que tuvo Ecuador, si finalmente esto de la pérdida de una multa económica, que termina siendo nada para los ingresos que genera participar de un mundial de fútbol, luego el tema de la pérdida de tres puntos para las próximas clasificatorias, termina siendo muy poco, y finalmente el motivo de la ausencia que no es claro, que lo terminan dejando fuera, vuelve a ratificar, vuelve a ratificar que hay error de la federación, que el jugador estaba consciente de todo lo que pasó, y finalmente, vuelvo a reiterar, la sanción debió ser distinta, ahora, miren lo que voy a decir, no quiero victimizar a Bayron Castillo, porque es el principal responsable de esto, es el principal responsable de una irregularidad, él sabía lo que pasó, es que también la caricatura también que se está haciendo, creo que muchas veces me preocupa, creo que muchas veces me preocupa, que muchas veces hemos hablado del del ciberbullying, de todas estas cuestiones que pasan, creo que también se está llevando a caricatura, y creo que esas cuestiones también me me preocupan, sin restarle ningún tipo de responsabilidad, pero creo que hay una diferencia entre enjuiciar, entre decir que efectivamente se equivocó, que fue sumamente irresponsable, que la Federación de Ecuador queda muy mal en todo lo que ocurrió a la caricatura, son dos cosas distintas, y ahí creo que que la línea es delgada y hay que ordenarlo un poco, porque más allá de todos estos errores, harto mal lo de estar pasando el muchacho. Sin duda, sin duda, bueno, buen día primero a ustedes y a la gente que están en sintonía. Claramente tiene que ver con lo extrafutolístico, o sea, no hay ninguna, yo por lo menos no tengo ninguna duda de que tiene que ver con eso la decisión de no llevarlo, pero sí, comparto con lo que dice Edson, evidentemente su respuesta ante todo lo que ocurrió fue irónica, fue reírse, fue burlarse, de haber pasado por un montón de situaciones emocionales que no son fáciles de llevar. Sinceramente creo que en ese aspecto psicológico, emocional, no sé si era buena decisión llevarlo a Bayron Castillo. Sin embargo, estoy contigo también en cuanto a que es un tema recontra archi conversado y creo que ha tenido más visibilidad o más dimensión de lo que en el fondo, en otra perspectiva lo hubiese dado, pero evidentemente la noticia por todo lo que estaba vinculado con aquello que era una clasificación al Mundial. Entendiendo Baza, entendiendo Baza que hasta el castigo es bajo, porque uno recuerda la propia situación del Condor Rojas, que no pudo jugar de por vida, inclusive una sanción así no me extrañaba por la irregularidad que cometió, y creo que hasta la merecía, pero se separan las cosas. Perder tres puntos en una próxima clasificatoria para mí es casi una burla, o sea, es nada. Estamos haciendo el parangón entre lo que hiciste y el castigo. Es la trampa, la editorial de Rodri está clara, es la trampa, es ir en contra del espíritu deportivo, independiente de si el tipo hizo 30 goles en las clasificatorias o no jugó, es el deseo de hacer trampa, es mentir dentro del reglamento. A mí no me parece y tampoco me parece el castigo, pero ya a esta altura la verdad es como cada uno va forjando su propio destino y creo sinceramente que esto es difícil de que él lo pueda gestionar de buena manera, quedarse fuera del mundial, tiene 24 años, o sea, perdón, ¿cuántos años tiene Bairro Castillo? Pero es joven, ¿no? Es joven, lo buscamos. Lo veo al tiro. Sí, claro. Sí, 24 años, 24 años. Sí, 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 estoy bien. Y entonces, claro, todavía tiene una carrera. No se sabe de eso. Bueno, sí, sí, es verdad. Sí, parece que es mayor. Es probable que tenga 27. Es probable que tenga 27 porque recordemos de que también hay un tema ahí con con su partida de nacimiento y la y y la fecha. Y yo coincido base, yo tomo tu guante, yo creo que acá también hay una preocupación por lo humano, por más que no sea un compatriota, yo sé que es una persona que lo debe estar pasando muy mal y que requiere, yo creo, que asesoría psicológica porque esto es un golpe duro a su carrera, más allá de la responsabilidad que tenga. Lo que sí yo estoy esperando aún, estoy seguro que no lo van a hacer, Pablo, pero acá el técnico Alfaro en su minuto nos trató de malos perdedores, trató la denuncia de mentirosa, a la federación de estar sacando las castañas con la mano del gato, y al final, Bayron Castillo no va al mundial. Esas disculpas nunca van a llegar, pero yo creo que marcan la carrera de un técnico que tenía una trayectoria desde lo ético impecable, hasta ahora, hasta ahora, porque se ha hecho cómplice de una falta, de un error, de una inconsistencia ética. Buen día muchachos, sí, lo primero que deseo, así deseo fervientemente, es que Bayron Castillo esté lesionado, que la patada en el tobillo haya sido tan decisiva que al final hay una cuestión médica que impide estar en el mundo. Difícil. Jugó hace nada, o sea, para Gustavo Quintero siempre fue parte de su plantel y estuvo ahí. Al Faro. Perdón, a Gustavo Al Faro, para ser parte de su equipo y estar ahora en Qatar, y en esa pasada creo que la federación ecuatoriana quedó al debe groseramente, el técnico quedó al debe groseramente, y lo que pasó con este jugador abre una puerta para que el campeón del mundo tenga un pasaporte irregular y después lo sancionen con tres puntos en el próximo torneo y y deja ahí en entredicho la honestidad de de un campeonato. Lo de Bayron Castillo además pone al jugador en una situación muy extraña, primero porque no sabéis cuando Rodrigo recién hablaba de sus compatriotas, no sabéis si son los ecuatorianos, son los colombianos, o quizás quién más, puede ser el que el que apoya al jugador, pero además porque porque lo simboliza como la trampa, lo simboliza ya no solo para nosotros sino a nivel mundial y en esa situación obviamente el ciberbullying como decía él o la montonera de críticas que le van a llegar y me imagino en cada estadio donde esté ese pobre cabro van a ser groseras y y puede marcar su carrera sobre todo en este tiempo en que en que atacar y denostar al otro se hace tan fácil y y sin sin castigo alguno, así que es una sarta de de leceras lo que pasó y un lamentable manchón para la participación ecuatoriana en el mundial que empieza ahora en cinco dólares. Un silencio. Me parece que Rodri está con un temita. No, que parece que Rodri está con un temita técnico porque nos estaba preguntando. Interesante lo que dice. Solo él. Solo él, pero. Solo yo entonces. Solo yo. Era solo tú. Era solo tú. Perplejo, perplejo con lo que dijo.